Música Hoy es el don espiritual que está en ti Debemos servir y conamorar a los demás No pierdan ese gusto Nunca pierdan ese gusto por la pastoral, por Dios, por Jesús ¡Vamos! 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 Señor Jesucristo, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Señor Jesucristo, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Debemos servir y conamorar a los demás Porque somos jóvenes pero podemos transmitirle la palabra a los demás Y pues estamos en este mundo pero no estamos solos Siempre estamos para ayudarnos entre todos Siempre con mucha empatía, amor y con mucho respeto ¿Por qué? Música Avanzar, por supuesto, pero no olvidar la esencia de que nos hace como personas Y que nos hace como personas grandes a todos Y que nos hace como personas grandes a todos Vamos a bailar el merengue solito. Una casa. A ver, Rolando, dale. No, más atrás, más atrás. Tres. Dos, uno. ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Somos parte del milagro! ¡Vinita! ¡Ade! ¡No quiero! ¡Desvanece! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.